Buenas tardes compañeros y compañeras. Mi nombre es Enrique, vengo de la región Pancho Villa. Les vengo a recetar esta poema que lleva por título Cuando el horizonte mira el mañana. Este poema es de mi autoría. Este poema la escribí una madrugada pensando en la lucha. Esta hoja de letras que les traigo es una poema. Cuando el horizonte mira el mañana. Estada la madrugada, tan próximo se asome el alma. Violento desmuntar de una luz anónima, pequeña, palabra casi desconocida y fusible. Tan llenos de esperanza desgarrada, tan cargados de dignidad y proyectil, insólita y primera. Coincidía en el malecón de la historia, donde la muerte no había muerto nunca, donde a saber qué y quién era la vida. Un anónimo pueblo brotaba de las sombras del olvido, torpes y rebeldes pasos contra una guerra y muerte injusta. Fogata radiente y renaciente, como sol que nace de la montaña. Como antes y ahora, pueblo que dormita y pueblo que sueña, pueblo pincelando un mañana, palabra y fuego anónimos besándose en las sombras. ¿Serán esos los sujetos revolucionarios o simples sujetos de la memoria y de los anales desconocidos, apostando la vida besando en la boca a la muerte, de vidrio suicida e inconexo, a contracorriente e ideología solitaria, andante, soñador y perplejo, tras que es tan real la utopía cuando se bataseña? Así tan ciertos son los siglos resistiendo el veneno del poderoso, muerte a muerte, tiempo a tiempo acabando nuestra dignidad, sombra a sombra borrando nuestra historia, envenenando y tecribiendo olvidos en la memoria, frenesí de deseos de extinguir la luz. Y así los sueños y desvelos en su ruta, tabaco y madrugada, fusil y poesía alimentando la esperanza. Vaya que ésta la de aquella tarde de noviembre, qué poesía la madrugada de aquel enero. El único albor fue aquella naciente, bebiendo de la lluvia de otoño de nuestros ojos, rocigos atormentados mojando caminas y veredos, refrescando desiertos de olvido y cediendo de besos fraternos. Otros hoy caminan y siguen las huellas de esta dignidad, un descompaso. Donde ahora le apula en la tarde el pueblo creando vida, porque cuando se camina en las huellas de la dignidad, se muere germinando esperanza, entreteniendo un mundo para hacer lo que no fue, enseñando y repartiendo arte y conciencia, un mundo tan lleno de juventud, que crezca y no conozca nunca la hora suprema. Expedita sabiduría y delirio colectivo, frustrada hacia la lúdica del destructor. La voz y la palabra hoy navegan ríos y montañas, cultivando semillas de amor de angulo a sus pasos en la vida. Sirvan los vientos de oriente y los campos retumban de férfiles, como cuando la higuera vio nacer al verdadero revolucionario. Escalemos, hermano, en honor más alto de la especie humana. Que fluya fértil en las venas la sangre de quinientos años, y lleve en su caudal la violencia revolucionaria como la gesta de Chinámetro. Como las que brotan de las cosas comunes de abajo, retóricas, fiorentas, dulce plomo y fórmula, llorando y silbando el oído a grito de libertad, limpia de palabras y letras clandestinas, más fuertes y superiores que las palas del ejército. Que la piel desgarrada corruca y tome posición, defiende y toma por asalto la vida, siente el viento libertario del horizonte que se mira, fuerza y valor recobre tu voz y tu silencio. Aliento que ese horizonte mira el mañana, compañero, compañera, sea tu dolor y humeanta de la transformación, sea tu palabra hecha revolución, el cólera de la hidra y fragancia de la humanidad. Más allá del horizonte caminaremos, autonomía y resistencia a la estrategia, el monstruo ha de caer. Si no es hoy, mañana es la vida y el futuro, como cuando la pirada no se detiene en el horizonte. La brisa hace eco de vigía, quebranta cercas y blindajes, rompe muros y fronteras, traspasa calentarios y memorias. Son ahora nexos de dolor y heridas suturadas, moces romperientos pesando en la boca la libertad, como cuando se deshiela la relación de explotación, como cuando la desobediencia desborda la obediencia. A destiempo o contratiempo socializarse a los medios de producción, espérese que usted manda obedeciendo. Compañero, como cuando el horizonte mira en mañana. Muchas gracias.